Mis queridos OUYITIS Un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar, tomar, fumar Rogar es casi necesario Así es tuyo Y como no Si se le fue mi amor Y aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los diga Porque yo fui Lo sigo siendo Y lo seré El amor De tu vida Y aunque maldito Y si usted fuera yo Solo por... La ley Para hacer por usted Es tan fácil Pero... De tu vida De tu vida De tu vida Y mi amor Así como amarla De tu vida De tu vida De tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más bonito y lo más padre que estoy viendo aquí esta noche es que hay muchas familias. Y gracias a ustedes y gracias a sus familias la música mexicana nunca se va a tener. Bueno, la siguiente canción es dedicada para todas las drogas de los santos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy contentísimo, no me la creo, he estado estos días un poco petrificado con lo que está a punto de pasar. Los quiero invitar a que guarden el pre-save de la canción, hice un dueto con Ángela Aguilar, es mi amiga, la quiero muchísimo. Creo que esta canción la hicimos de corazón los dos y creo que es un triunfo para la música al final de cuentas. Es un triunfo para los sueños, es un triunfo para la buena onda y la buena voluntad y la chidez de toda la banda, la neta. Entonces, los quería invitar a que descarguen el pre-save para que lo escuchen mañana, el video que se estrena un poco más temprano. Estén pendientes. Mil gracias, buenas noches. Bye. Están viendo en qué mood vayan. Siempre les sirve el palcora. Mi gente, ya está disponible el palcora. Vayan a buscar hoy. Lo que hace mi yerno, Cristian Oral. Buenísimo. Me gusta mucho que le lleven serenata. Te la dedico, mi amor, ¿eh? Esta va para ti, mamacito. ¡Oh, brilla! Y brillamos juntos Divina sonrisa Abrazo de Que luna llena ¿Cómo sabes? Que como se Morelita de mi vida ¡Oh, si el te venado! ¡Ja, ja! Lutas, los fríos, las fallas por Yo soy consciente de todo el talento que son y la energía que dan. Me gusta siempre voltear para atrás porque siempre están bailando, haciendo una pulegazada. y yo siento que la música siempre se trata de eso, se trata de divertirse, a mí nunca me ha gustado sentirla en un trabajo, aunque mi manager me deja sentirlo más o menos así, pero cuando lo veo a ustedes siempre es una motivación bien chingona, como ver el nacimiento de la pieza, y me encantaría que fueran parte de eso, aquí ya somos una familia, muchísimas gracias por respaldarme siempre, en las buenas y normales, quiero brindar porque no todo el tiempo tengo la oportunidad de estar con ustedes cuando lanzamos un álbum, la misión de hacer algo especial para todos ellos, desde mi perspectiva también de cómo se ve la bachata, obviamente no soy un experto en la materia, me gustan bastantes exponentes, he trabajado con un grande ¡Ganamos! ¡Otra más para la casa! ¡Ganamos, chiquito! ¡Felicidades! ¡Adiós! 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 ¡Invéntame y obliga a la que te ame como yo, construye con sus años mi existir, hazle sentir lo que en mí te gustó, inventame y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel, inventame, inventa lo que un día pudimos ser ¡No, no, no! ¡Listro de la casa! ¡Felicidades!